...ha recordado en los micrófonos de Esnoticia que el término Piolines fue utilizado durante meses de forma despectiva por los dirigentes independentistas. Hombre, pues evidentemente nos parece en primer lugar una falta de respeto total y absoluta. Se podrá escudar en qué se refería al barco, pero es una casualidad bastante importante que se refiera a Piolines, utilizando el mismo léxico que utilizan los radicales independentistas en Cataluña para referirse a los policías, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Isaac. Guárdame el corte de Pedro Sánchez hablando de Piolines y luego se lo ponemos en la tertulia a Luis del Pino, a Carlos Cuesta y a Mario Noya. Ojo la tertulia que tenemos ustedes y yo hoy por delante, ¿eh?